La tercera vez, lo mismo igual, no, pues mira esto y lo otro y bueno, total que se va, se va, se va apartando, se va apartando un hijo de Dios, así como se iba apartando sobre la parábola del hijo pródigo. No necesariamente tenemos que enfocarnos en la parábola del hijo pródigo, simplemente nos podemos comparar cómo el enemigo nos va sacando, nos va sacando y cuando menos acuerda, ¡pum! acuerda. ¿Sí me entienden? Entonces, yo meditaba en esa palabra y dije, cuando yo llegué a esta iglesia yo me acuerdo, ¿verdad? Que siempre en la campaña yo era el primero que andaba enfrente, le decía al pastor, ¿dónde va a ser la campaña? Dice, no, pues va a ser en, 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 o, este, usted se va a ir enfrente para que guíe a todos los hermanos, sí hermano, yo voy, ahí voy enfrente, iban como unos 10, 15 carros, todos en filito, hasta parecía funeral, pero no era funeral. Íbamos como unos 15 carros así en la carretera y todos bien contentos, yo enfrente y el pastor atrás y las ovejas en medio. Y, pues, ¡qué bonito! Y luego otra vez, así igual, ¿no? Pues que vamos para comer, para hacer, sí que para, eh, Kansas, Misur, y el piso de que hay para toda, vamos, todos en filita, ahí vamos, ahí vamos. Y poco a poco viene el enemigo, mira, ¿para qué tanta iglesia? Mira, ¿para qué tanto esto? Mira, ¿por qué tanto esto? En una descuidada, acá te la está abajo. Hermano, vamos a la campaña, no, hermano, no puedo, ¿por qué? No, pues es que el chamaco se me descalabó, y mira, hay que curarlo y que no sé qué. Entonces, una excusa. No digo que él tiene que despreciar a los niños, ¿no? Pero, o sea, así pasa. Entonces, poco a poco nos vamos saliendo de la voluntad de Dios, y cuando menos esperamos, ya estamos, como le digo, pero, y cuando andamos así, bien calivacos, bien caídos, y dice un hermano abuelo, ¿te acuerdas que era el hermano que brincaba y saltaba y lloraba y danzaba y hacía y deshacía? Y, pues, ahora ni me contesta el teléfono. Le marco, eh, hermano, no contesta. Márcale al otro, ¿y hermano? Tampoco. A los estudios, menos. Total que, el hermano ya se nos salió del carril. Amén. Entonces, venimos a caer en lo mismo, que viene siendo como un hijo pródigo. Empieza uno a mendigar, empieza uno a batallar con su vida espiritual, empieza a tener dificultades con los hijos, y empieza a pasar miles de cosas. Y uno dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? ¿Me entienden? Entonces, cuando ya quiere uno revelar las cosas, ya están bien descompuestas. Amén. Yo tengo un hijo y estoy orando por él, y he tenido sueños, y sueño que tengo, sueño que pasa. Mi esposa, sueño que tiene, sueño que pasa. Y le decimos, mi hijo va a pasar este día, este día, esto. Y de repente, pum, pasa. Y luego hablamos con él, mi hijo es cierto, y pum, pasa. Y lo hace poco, le digo, oye, va a pasar este día, esto, ten cuidado, pum. Y cada cosa, hermano, gloria al Señor. Uno no es digno de que Dios le avise, pero ahí está esa voz de Dios avisando a él. Ponte a orar por tu hijo, ponte a orar por tu hija, ponte a orar por tu niña, ponte a orar, ¿me entienden? Entonces, toda la voz de Dios siempre va a estar en un lado, y la voz del enemigo va a estar en otro. Entonces, es bien difícil nosotros, como padres, estar siempre en un nivel. Los esposos, cuando el esposo anda bien arriba, la esposa anda abajo. Cuando la esposa se sube, el esposo se baja. Ahora, qué bueno sería que el esposo y la esposa caminaran del mismo lado, de la misma mano, y que, una cosa hermosa. Mija, vamos a la campaña, vamos. Oye, mija, vamos a orar, sí, vamos. Oye, mijo, vamos a la iglesia, vamos. Oye, mijo, mira esto, vamos a orar, vamos a orar, órale, vámonos. Y los dos juntos, pero siempre uno por allá, y otro por allá. ¿Sí me entienden? El enemigo siempre va a estar en medio, siempre dando, y dando, y dando. Y todo lo que nosotros hagamos como padres, los hijos lo van a ver. Si yo no oro, mi hijo me va a ver. Si yo no leo la Biblia, mi hijo me va a ver. Mi hijo me va a ver. ¿Sí me entienden? Entonces, siempre tratemos, digo tratemos, porque esta palabra de Dios me la dio. Tratemos de siempre estar, que sea un versículo por día, y leerla, o un cantito, o qué sé yo, cantar alabanza en la casa. Hoy yo andaba con un canto que escuché en el internet, que se llama El Tren de Jehová. Y me puse a cantarlo y a danzarlo, ¿verdad? Y mis hijas nomás me miraban y se reían, ¿verdad? ¿Entienden? Y yo andaba, y andaba haciendo el Tren de Jehová, y danz y danz, no se me quedaban bien. Y si, pues, miraban el gozo que yo traía, y que traigo todavía, no se me acababa. Y gracias a Dios, ¿verdad? Y pues, muchas cosas que uno hace como padre, los hijos lo van a hacer. Entonces, vamos a seguir un poco, dice, el 15, porque ya lo leímos, el 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Se imaginan, hermanos, como les decía, cuántos hermanos han venido a esta iglesia, y cuántos hermanos, no que esté hablando de los hermanos, no. Si no, estoy poniendo un ejemplo para que sepamos cómo trabaja el enemigo, ¿verdad? ¿Cómo trabaja? Entonces, nosotros debemos saber que tenemos que orar por ellos, ¿verdad? Porque dice por ahí la palabra que aquel que se crea firme, cuídese de no caer. ¿Se entiende? Cuídense, no caer, porque si yo me siento muy religioso, o me siento muy que yo las puedo, déjeme decirle que en cualquier momento voy a fracasar. ¿Se entiende? Porque debo de orar por los débiles, o deben de orar por mí, que soy el enemigo. Nunca creerme yo más que otro, porque en un momento, desde que menos lo espere, vaya al enemigo. Después me va a traer ahí, mendigando en las drogas, en el vicio, en la prostitución, en tantas cosas bien difíciles, que después viene a acordarse uno. Viene a acordarse uno. Y, pues, me imagino, ¿verdad? Los que se han ido. Han de decir, hijo, eso qué bonito. Cuando cantaba en la iglesia, Jesucristo en el refugio, cuando danzaba, cuando hacía esto y lo otro, cuando iba a las campañas, cuando ayudaba a mis hermanos, cuando hacía miles de cosas para Dios. Y ahora ando aquí perdido en este vicio, en estas borracheras, en estas drogas. Y ya no puedo salir. Pero déjame decirle que sí puede salir. Solamente tiene que haber un arrepentimiento en su corazón. Porque si no lo hay, Dios es caballero. Dios no puede entrar a un lugar que no le permite entrar. Amén. Si uno le dice a ese señor, ayúdame, te necesito. He fallado contra ti. Así como le dijo el hijo el pródigo. Dios te levanta, te restaura y te trae a su casa de oración. Amén. Vamos a irnos un poquito rápido. Dice Jeremías 17, 9. ¿Alguien lo tiene por ahí? Jeremías 17, 9. Y lo vamos a leer. Jeremías 17, 9. ¿Lo tienen? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo que va, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Fíjense lo que dice. Yo, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón. Dios, o Jehová Dios, prueba el corazón de uno. Porque dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Muchas veces nosotros, a veces, el corazón nos engaña. Sí, hombre, haz esto, a cabo, a cabo Dios sabe. Sí, haz aquello, sí, mete bastante over o, ¿me entienden? Hay muchas cosas de las cuales nosotros, el corazón nos puede engañar. Pero nosotros, como nuevos hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, debemos estar bien preparados para cuando llegue la prueba. Amén. Porque Dios sabe cuando nosotros le vamos a fallar. Amén. Tenemos historias, o hay historias más bien en la Biblia, donde, 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 siervos de Dios fueron engañados. Amén. David fue engañado, cayó de la gracia de Dios. Pero hubo un perdón, hubo un arrepentimiento, se levantó otra vez. Dios lo levantó. Amén. Juanás fue aquel hombre que se fue, en desobediencia, a otra ciudad, ¿sí me entienden? Fue a otra ciudad, donde se le había dicho que fuera a predicar a Nínive, y él fue a otro lado, a Tarsis, pagando su pasaje, dice. En lo que él fue a ese lugar, Dios ya sabía que él iba para allá, que había desobedecido. Entonces, ¿cuál fue el resultado de su desobediencia? Nadie, mandó el pez, se lo comió, y adentro del pez, empezó a orarle a Dios. Si se da cuenta, hubo desobediencia en este hombre, se fue para otro lado, donde Dios lo había mandado. Después, en el pez, donde fue tragado, ahí se puso a orar. Entonces, nosotros como cristianos, venimos a pasar lo mismo. Ya sabemos que aquí está la llave, la oración, el ayuno, y andamos buscando por otro lado, y dice el Señor, aquí mira, búscame aquí, 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 y andamos por otro lado. Entonces, es bien difícil para nosotros la carne, hacer las cosas del Señor. Si los hacemos, pero a veces nos cuesta, porque el espíritu malo está ahí nomás. No tanta iglesia, y no tanto esto, y no tanto lo otro, debe de echar que nos vacaciones, y que este, y que el otro, y cuando fuera ya andamos ya por Roma, afuera del plan de Dios. Entonces, verdaderamente, es bien difícil, amén, pero Dios nos va a ayudar. Dicen, me levanté, el 18, me levanté e iré a mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El 18, Romanos 10, 8 y 9. Vamos a leer Romanos 10, 8 y 9. Estamos casi por terminar. Romanos 10, 8 y 9. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que recesas al Señor y crees en tu corazón, que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, tuvo que haber un arrepentimiento en este hombre, levantarse, ir a su Padre, y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Tenía que reconocer para volver a sentir el amor de Dios. Amén. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Salmos 79, 79, 13. Salmos 79, 13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de su prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tu alabanza. Se da cuenta, hermanos, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, nosotros somos del Señor, por lo tanto nosotros ya no tenemos que andar mendigando pan, ya no tenemos que andar afuera del plan de Dios. Dice el 20. Y levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos, le vio a su Padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Salmo 19, 12, 13, y 14. Gloria a Dios. Salmo 19. ¿Está conmigo, Iglesia? Amén, Aleluya. Salmo 19, 12, 13, y 14. Cuando tenga de más fuerte menos. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dios, preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñore de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Ojo de la roca mía y el Redentor mío. ¿Se da cuenta, hermano? Que tuvo que haber un arrepentimiento de este hombre para poder volver a que Dios lo hiciera como los servidores de él. Amén. Dice, el 22, pero el Padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comemos y hagamos fiesta. Lucas 15, 10. Gloria a Dios. Lucas 15, 10, dice, Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Se da cuenta, hermano? Después de haberse arrepentido de este hombre, después de haberse reconocido su falta, su pecado, él reconoció, y el papá, ¿verdad?, en contentamiento dijo, vamos a hacerle una fiesta, vamos a matar el becerro más gordo, el más bonito, y vamos a hacer una fiesta. Amén. Y se hizo la fiesta, y después, el problema fue después. Porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a rebosicarse. Romanos 8, 11. Dice Romanos 8, 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros.